Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 y lo que hace 6ix9ine es que cuando tiene algo que decir, no se lo guarda quiero ver qué opinan ustedes porque esto es impresionante, escuchen esto aquí Listen, dice, la gente que compró boletos, es con B pero bueno, lo escribió con V, no importa para ver Yailin en el Madison, por favor, mándenme pruebas de sus boletos que le pagaré yo su dinero para atrás por Sela o por Cash App perdón por la inconveniencia, o sea, inconveniencia quiso decir ella se ha preparado bastante, he estado allí en todos sus ensayos usaremos esta situación como una lección y montaremos un evento gratis para la gente de New York después de los días de fiesta aquí en USA ¿eh? ¿qué les parece? y oye esto para la gente que va a leer esto y que les encanta el chisme los quien tiene su título de consejador listos para dar su opinión en la vida siempre de uno o sea, está escribiendo como quiere, pero ya tú sabes, no se entiende mucho, pero ya tú sabes mi hijo, mi hija, vayan y visiten su mamá que la tienen botadas vayan a darle comida a sus hijos antes que se pongan a chismear opina del marido tuyo que te está pegando cuernos y tú lo sabes y te haces la ciega aquí nadie gana échenme la culpa a mí si quieren que yo me encargué del resto ya sé la campaña corrupta que viene pero mira como Dios brega aquí un poco confuso pero se entiende que todo este revolú que tiene Six Knight y Yailin junto con Alofoque pues da para más y vamos a estar muy pendientes de esto nada más quería ver qué opinan ustedes en los comentarios de las palabras de este señor Six Knight que de verdad está muy, muy, pero muy metido en la, en la, en la vida de Yailin la más viral está bien, está mal qué opinan ustedes comentarios los espero you know brah